Hola mis niñas, nuevamente les doy la bienvenida a nuestro canal, soy Afree si hubiera por si aún no ha visto ninguno de mis vídeos, me presento. Hoy mis niñas les traigo este videíto súper práctico para todas esas niñas que están empezando en este mundo del maquillaje y quieren aprender a maquillarse y quieren iniciar desde cero porque ya yo he visto muchos vídeos, yo recuerdo cuando estaba iniciando en esto del maquillaje, quería aprender a maquillarme, buscaba muchos vídeos, tutoriales de cómo maquillarme y siempre encontraba maquillaje como con un reguero de brocha como un reguero de esponja y todo eso, cosas que yo no tenía a la mano sé que cuando estaba empezando, habíamos muchas chicas que no tenemos todos esos productos a la mano entonces yo te quiero hacer la vida más fácil y si tú eres de esas chicas que quieren aprender a maquillarse con lo que tenga en tu casa con lo que tengas a la mano, entonces este vídeo es para ti, entonces ponte cómoda y hay que empezar. Para iniciar nuestro maquillaje lo primero que debemos asegurarnos es, no pensemos en la base, no pensemos en corrector, no pensemos en nada de eso, primero aseguremos de tener nuestro rostro limpio, hidratado y usar una crema hidratante que tenga protector solar, no importa si estamos en una temporada fría, caliente, de día, de noche, siempre usamos el protector solar, una cremita hidratante que tenga protector solar para proteger nuestra piel de los rayos ultravioleta así, algo así, entonces así, ustedes saben que esos rayos del sol lo que hacen es que nos salen estas espinillitas, manchan nuestra piel, entonces queremos evitar eso entonces siempre mis niñas utiliza protector solar, no importa si eres joven, no importa si eres más madurita, usa siempre el protector solar, entonces te voy a decir más o menos lo que necesitará para armar tu kit de maquillaje, primero lo que estará necesitando es una crema hidratante, eso es el paso número uno, perdonen ese cacho de ahí que no me deja ni siquiera grabar, yo no me concentro mirando ese cacho entonces, entonces, lo primero que vamos a necesitar es una crema hidratante para hidratar nuestro rostro, ellos hay muchas cremas hidratantes en el mercado que tienen protector solar, traten de buscar una que se adapten a su tipo de piel lo segundo que vamos a estar utilizando, le voy a estar dejando imagen de los productos por aquí arriba, entonces, lo segundo que vamos a estar utilizando a vermos chicas que nos preguntamos, necesito realmente un primer de maquillaje pero entonces, yo pienso que no todos necesitamos un primer de maquillaje eso es opcional, si eres jovencita y no tienes los poros abiertos si no tienes tantas cosas que tapar en tus rostros yo pienso que lo necesitaría solamente si lo quieres usar para una ocasión especial si no tienes imperfecciones, poros abiertos, tu piel está joven pues yo creo que no necesitas un primer para el día a día además hay mucho tipo de bases que cumplen con esas funciones que hacen el primer entonces, lo siguiente que vas a necesitar es una base asegúrate de elegir una base que sea de acuerdo a tu tipo de piel si eres de piel seca, si eres de piel mixta, si eres de piel grasa y si tienes tu piel súper lisita, que no tienes imperfecciones puedes usar una BB Cream también te estaré dejando fóticos de BB Cream que puedes utilizar, que son económicas y son súper súper buenas entonces, en el momento de tu elegir tu base, asegúrate de que cumpla con los requisitos que tú quieres en tu rostro si tú quieres que la base se vea como luminosa o si quieres que tu base se vea mate eso es óxido de la mandíbula y tu cuello si tú ves que cuando tú estés mirando la base se pierde a tu vista entonces es el tono adecuado para ti tienes que combinar aquí en la mandíbula y en el cuello tienes que tratar de ver que combine en esos dos tonos de tu cuerpo entonces, aquí le estoy tratando de explicar lo mejor que yo pueda entonces, lo siguiente que vas a necesitar es un corrector el corrector sirve para tapar imperfecciones para tapar las ojeras, las rojez del rostro y es muy bueno utilizar el corrector y lo hay en diferente tipo, lo hay en líquido, lo hay en barra, lo hay en polvo lo siguiente que vamos a utilizar es un bronceador que tenga contorno yo les recomiendo que lo busquen como en esta forma este es de la marca BYS y este está completo porque tiene el contorno bronceador y iluminador y también le pueden servir este le puede servir perfectamente si te gusta pintar tus cejitas marrones te puede servir para pintar tus cejitas y también lo puedes usar como sombra mate lo siguiente que vas a necesitar en tu kit es un rubor este era de la marca número 7 pero bueno, como que se le fue y este es un rubor y el rubor sirve como para darle más vive a tu rostro para el rubor no hay regla si eres de piel amarillenta te van a quedar los colores anaranjado o terracota si eres morena te van a quedar muy bien los colores violeta o roquizo si eres de piel ya más clarita te van a quedar los tonos como rosadita pero normalmente los colores de rubor que no van a todas es el durazno o rosa durazno esos colores no van a cualquier tipo de piel la verdad que para los rubor no hay regla lo siguiente que vas a necesitar en tu kit si estás empezando en esto del maquillaje esto es opcional esto es opcional si te gusta a la chica que no le gusta lo puedes omitir es un iluminador el iluminador sirve como para darle como para resaltar esa zona de nuestro rostro que al pegar la luz como que refleja resalta más se ve mucho más bonito en este mundo del maquillaje yo te recomiendo que trates de buscar una sombrita así compacta como esta mira que bonita esta te sirve para todo todo el rostro también te sirve para hacer tus cejas si la haces de negro y este te sirve como bronceador y te ilumina a la misma vez te voy a mostrar como se vería el te va a broncear y a la misma vez te va a iluminar si estás empezando trata de buscar una sombra que sea así son unas sombras que son compactas son unas sombras que son súper baratas lo siguiente que vas a necesitar es una sombra y yo te recomiendo comprar una sombrita que tenga estos colores de aquí porque como te había dicho antes mira este te sirve para las cejas si te la pintas marrón oscura o para las cejas de la pintas de negro y también tiene estos tonos de transición que te van a servir súper súper bien también tiene colorcito marrón porque si estás empezando en el mundo del maquillaje yo te recomiendo que inicies por los colores bajitos como el marrón, rosadita claro esos colores así hasta que tú aprendas a maquillarte entonces que no te parte en tu kit una paleta de sombras que sea así súper útil y súper práctica entonces lo siguiente que vas a estar necesitando es una máscara de pestañas asegúrate de comprar la prueba de agua pero si no te gustan este tipo de máscara de pestañas prueba de agua puedes buscar la que más te acomode pero en tu kit de maquillaje no puede faltar una máscara de pestañas porque eso hace como que tu mirada se vea más abierta que te vea más viva más despierta nunca puede faltar una máscara de pestañas en tu kit de maquillaje lo siguiente que no puede faltar en tu kit de maquillaje es un labial que no falte nunca un labial en tu kit de maquillaje labial le va a dar como que esa vida ese plus a tu maquillaje de que no vemos más juveniles no vemos más atractiva entonces que nunca falte un labial pero si estás empezando y tienes miedo usar colores así esos labiales porque yo tenía miedo antes de usar labial entonces te recomiendo que te vayas de menor a mayor que inicie por los glow que inicie por esos maquillajes que son súper sencillos colores bajitos colores neutros y si quieres puedes comprarlo esos labiales que son como glow pero que tienen un poquito de color queda muy muy lindo y van muy bien con todo tipo de piel yo te recomiendo que te vayas iniciando por los tonos rosaditos que también eso se ven muy juveniles lo podemos usar a cualquier edad si eres joven si eres un poquito más madurita y le van también muy bien a todos los tipos de piel entonces aquí te dejo lo más necesario que vas a necesitar para armar tu kit de maquillaje ahora te voy a enseñar los truquitos de aprender si estás iniciando en el mundo del maquillaje y no tienes muchos productos te quieres maquillar con lo que tienes a la mano entonces vamos a ver cómo lo hacemos con lo que tienes a la mano con lo que tienes a la mano que tienes a la mano